Estamos comunicados con el abogado Gustavo Gallardo, él es militante por los derechos humanos, defensor de prensos políticos en ese país y presidente de la Fundación Lazo de Inidad, una organización no gubernamental creada para luchar por los derechos humanos en el año 2007, en años donde se recrudeció los niveles de violencia estatal para con los luchadores populares, tanto en el conflicto armado histórico como con todo tipo de luchadores políticos y la Fundación Lazo de Inidad ha prestado su solidaridad para desarrollar todo tipo de lucha jurídica y política para terminar con este flagelo de violencia institucional, social, gubernamental, básicamente estatal, que se desarrolló en Colombia desde tanto tiempo, así que le damos la bienvenida. Además, Lazo de Inidad es integrante de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Gustavo, muy buenas tardes, Olivia Roburzen, junto a José Schulman, te saludamos para el programa Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora aquí en Radio Rebelde en Buenos Aires, Argentina. Muy buenas tardes, Javier Belsang y José. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes por intermedio de este importante canal de Radio Rebelde. Creo que es un espacio bien necesario para juntarnos, para escucharnos, pero también para compartir con quienes nos escuchan por este medio sobre los diferentes temas y, bueno, las diferentes experiencias que tenemos cada uno y cada una en nuestros países que son altamente golpeados por la relación a los derechos humanos. Así que para ustedes, un fuerte abrazo desde acá de Colombia, estoy en este momento desde La Guajira, los saludos desde La Guajira, Colombia, y les extiendo a todos y a todas un fuerte abrazo. Bien, muchas gracias, Gustavo. Bueno, la primera pregunta tiene que ver precisamente con las actividades de la Fundación Lazo de Dignidad. Tenemos entendido que van a ser un encuentro pronto, que va a llevar el nombre en homenaje de Piedad Córdoba, de la recientemente fallecida senadora que tanto hizo por el proceso de paz en su país. Sería bueno si nos podés contar un poco, ¿en qué situación se encuentra la situación de los derechos humanos en la Colombia actual? Sí, muchas gracias. Justamente estamos en esa preparación a nuestra asamblea ordinaria de la Fundación Lazo de Dignidad, en la cual todo el equipo que nos encontramos, tanto en Bogotá como en el Caribe, en las diferentes ciudades, pues nos estamos preparando para hacer un balance a lo que ha sido ese plan de trabajo del año 2023 y cómo proyectarnos un poco las luchas venideras para este 2024. Y como tú lo señalabas hace un momento, este año hemos querido, por intermedio de nuestra reunión anual, rendir un homenaje sentido a la vida, obra y lucha de nuestra compañera senadora eterna, la vida de Córdoba Ruiz, la cual para nosotros y para todo el movimiento popular de derechos humanos y para todos los oprimidos en el país, digamos, fue una pérdida inconmensurable la que tuvimos este pasado 20 de enero, en la cual la compañera sufrió un padecimiento cardíaco y perdió su vida, pero creo que nos dejó y nos ha iluminado un camino del quehacer, porque fue una mujer que dejó durante su estela de vida en nuestra Colombia y en nuestra América, incluso un ejemplo de dignidad, un ejemplo de valor, un ejemplo de rebeldía y un ejemplo de lucha por los menos favorecidos. Y junto con Piedad, adelantamos muchas, hace poco más de 15 años hacia acá, muchas causas importantes en la liberación de prisioneros políticos, en la liberación de secuestrados en su momento, en manos de la guerrilla, en visitar a las cárceles, en hacer diferentes foros nacionales e internacionales en pro de resistir y buscar la garantía a los derechos humanos. Así que nada, hay mucho por decir en el caso de Piedad, son muchos los sentimientos que nos embargan cuando recordamos a esa hermosa mujer negra luchadora por las causas populares y por las pobrerías de nuestro país. Y justo por eso queremos como que esta nuestra asamblea anual lleve, digamos, su nombre para hacerle de manera, digamos, un homenaje a todo ese escenario de lucha que ella pudo hacer. Y bueno, decirte entonces que este año pues tenemos muchas perspectivas en términos de lo que se viene para Colombia. Creo que hay muchas personas en otras partes, en otras ciudades, en otros países de nuestra América y en el mundo que consideran que Colombia, después de la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016 y que posteriormente el haber logrado tener un presidente y un gobierno alternativo, el tener hoy por hoy algunas mayorías importantes en el Congreso, eso, digamos, ha cambiado en una Colombia distinta, más respetuosa, más democrática y más garantista en términos a los derechos individuales y colectivos. Y debemos decir que si efectivamente hemos avanzado, que efectivamente es un gobierno comprometido, efectivamente se vienen dando unos cambios, pues no es menos cierto decir que en nuestro país, Colombia desafortunadamente se vive aún un conflicto armado interno que pasó de un conflicto entre una guerrilla que era las FARC contra el Estado, otra guerrilla que era el ELN contra el Estado, a convertirse en un conflicto entre siete conflictos distintos que hoy día la Cruz Roa Internacional reconoce que existe y que este gobierno se ha comprometido en poder avanzar en una política de paz total a la cual nosotros estamos plena y absolutamente comprometidos como organización porque entendemos que la solución política es el camino y entendemos que el proceso de paz debe ser para Colombia la salida y la alternativa a todos los padecimientos y a todas las dificultades que el pueblo colombiano viene teniendo y la experiencia reciente del proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano arrojó eso. Que si existe, no existe una paz total, completa, con todos los actores en que tú puedas desescalar todos y cada uno de los conflictos que persisten, pues nada, simplemente lo que hacemos es abrir la puerta para un nuevo ciclo de violencia. Por eso estamos absolutamente comprometidos en eso y por otro lado, digamos, tenemos el que efectivamente están dando en Colombia los medios de comunicación quieren caricaturizar. El presidente Gustavo Petro hable del golpe blando o del golpe de Estado o del lawfare, pero efectivamente es lo que viene sucediendo en Colombia si nosotros tomamos un símil entre lo que han sido otras experiencias como Brasil, como Bolivia, el mismo Perú vamos a encontrar unas similitudes bien importantes sobre cómo viene andando ese lawfare, ese golpe de Estado blando para debilitar, para romper y para sacar del poder a la izquierda y al proceso popular colombiano para de alguna manera también dejarlo marcado y estigmatizado de que la izquierda es lo mismo que la derecha y que la izquierda no es una alternativa. Entonces, aquí de alguna manera también hay una lucha ideológica. Y frente a todos estos retos... ¿Sí? No, no, termina, termina. No digo, frente a todos estos retos es que nuestra Asamblea está un poco pensada para hacerla el 24 y 25 de este mes para poder, digamos, poner nuestra organización en términos de cómo construir esos escenarios que coadyuven a la lucha social y a la lucha popular. La semana pasada veíamos que la gente en las calles de nuestras ciudades en Colombia salió a marchar, no en contra esta vez, no en contra de un gobierno, sino que salió a marchar en favor de las políticas del gobierno oponiéndose a ese golpe de Estado y generando de alguna manera un rodear la institucionalidad para que esta institucionalidad no sea golpeada. Y pensamos que la... desde el ASOS pensamos que va a ser una constante durante todo este año la movilización social exigiendo el respeto al gobierno, pero sobre todo exigiendo, digamos, mucho más garantía de todas las instancias institucionales del Estado. Y por eso estamos, digamos, poniéndonos en función de todo ello. No, quería contarles a la audiencia que entre Lazos de Colombia y la Liga Argentina desde el año 2012 establecimos relaciones de aliados estratégicos, de compromiso muy alto. Y en verdad el punto inicial de la colaboración fue la lucha por la libertad de las y los presos políticos que eran miles, ¿no? Creo que llegó a haber 7.000 presos. Entiendo, porque así lo hemos escuchado de la voz del Movimiento Nacional Carcelario, una experiencia nueva en donde los propios presos políticos se organizan y hablan por sí, que siga habiendo presos políticos en Colombia. ¿Nos puedes contar eso? Si es así, si no es así. Sí, José. Buenas tardes para ti. Efectivamente, como lo señalaba anteriormente, aunque hay un proceso interesante y cambiante en nuestro país, no es menos cierto que exigir existiendo por parte de la rama judicial de la Fiscalía General de la Nación y por parte de un sector guerrerista de la Policía y el Ejército Nacional, en el cual sigue teniendo o actuando bajo la política de la doctrina del enemigo interno y sobre la persecución del enemigo político. Y sobre esa base, en Colombia, en cifras del Movimiento Nacional Carcelario, haciendo una contabilización general de todos los prisioneros y prisioneras políticas, estamos contando que existen 8.155 prisioneros políticos, los cuales son gran parte de la guerrilla, del ELN, de las guerrillas, o que aquí en Colombia se le llama de manera desafortunada a las disidencias, las diferentes disidencias. Aún persisten todavía alrededor de 300 prisioneros de las FARC, incluso después de haber firmado el proceso de paz, hay alrededor de unos 400 prisioneros y prisioneras que fueron producto del estallido social entre el 2019 y el 2021 y gran cantidad de personas, líderes sociales y populares, defensores de derechos humanos, que le siguen aplicando la cárcel como una sanción, le siguen aplicando la cárcel como una forma de debilitamiento en su dignidad y en su lucha. Entonces el Movimiento Nacional Carcelario nos ha planteado que existe esta cifra aproximada de 8.155 prisioneros y prisioneras políticas distribuidas en las 142 cárceles colombianas construidas al mejor estilo del Burú Federal de Prisiones de Estados Unidos y en las cuales existe hacinamiento, tortura, tortura psicológica, tratos crueles, inhumanos y degradantes y bueno, todo lo que ustedes conocen que la cárcel produce. Entonces efectivamente también es un reto para nosotros como lazos de dignidad poder seguir en el acompañamiento jurídico y acompañamiento integral de los colectivos y de las colectivas que desde las cárceles vienen organizándose también para denunciar, vea, aquí hay unos procesos de paz, aquí hubo un proceso de paz, pero seguimos este gran número de prisioneros estando en las cárceles en las peores condiciones y circunstancias y bueno, es lo que estamos intentando hacer. Estamos logrando también en esa perspectiva trabajar de la mano con el gobierno para que un proyecto de ley que se ha intentado que pase en el Congreso pero no ha sido posible y es el de la humanización de las cárceles porque pensamos que la cárcel, bueno, la cárcel no puede ser considerada como un espacio humano, pero sí es importante llegar a un máximo de dignidad como hablar que existe un capitalismo humano, un capitalismo verde, igual no podemos hablar de que existe una cárcel respetuosa de los derechos humanos y una cárcel, pero intentamos que se den unas mínimas condiciones de dignidad y superar un poco que desde el año 1993, José, este dato, desde el año 1993 la Corte Constitucional en Colombia declaró el estado de cosas inconstitucionales en las cárceles colombianas y ese estado desde ese momento acá no ha sido superado no ha sido superado porque cada vez que se le hace una revisión en todos los sentidos administrativos, logísticos, garantías de derechos de los prisioneros y las prisioneras en general existe por supuesto una inmensa violación a esta población carcelaria que se encuentra en las mamorras colombianas y máxime cuando hablamos de prisioneros y prisioneras porque además de soportar ese estado de cosas inconstitucionales que son comunes para todos los presos además a ellos se les aplica, digamos, una doble persecución digámoslo así porque como opositor político, como líder social o como miembro de unas insurgencias se le utiliza a la cárcel también como forma de una doble sanción y como forma de doblegar su dignidad y su lucha quería acotar que el sistema carcelario colombiano está absolutamente modelado por el sistema imperial norteamericano y que tiene los niveles de brutalidad increíbles hay cárceles de máxima seguridad en donde el agua sencillamente no llega en lugares de 40 grados, 45 grados vaya un abrazo para todas y todos los prisioneros y las prisioneras pero quería que nos contara sobre bueno, tú hablaste de que la paz se firmó pero la gente sigue presa y siguió muriendo y bueno, yo sé que tú has sido abogado de dos personas muy conocidas en América y en el mundo una de ellas es Simón Trinidad que está preso en Norteamérica al cual los ha podido visitar en los últimos meses y la otra falleció, fue asesinado nada menos que Jesús Santrich que fuiste, entiendo, el último de los abogados que él tuvo, ¿no? antes de salir en libertad y buscar refugio así que, nada, nos parece muy muy interesante que nos cuentes algo de estas dos personalidades realmente, bueno, que muchos consideran ejemplo de vida y de lucha, ¿no? sí, claro, bueno, yo, digamos, hay como un elemento que pudiera señalar entre muchos pero uno que creo que es importante y es que esos dos casos tanto el de Jesús Santrich como el caso de Simón Trinidad o de Juvenal Ricardo Ovidio Palmera como es su nombre de pila Simón Trinidad privado de la libertad en una cárcel de super máxima seguridad en Estados Unidos esos dos ejemplos son una prueba clara e irrefutable de la, digamos, de la traición podría decirlo de alguna manera o de la falta de implementación del acuerdo final de paz aludo porque finalmente siendo firmante de paz habiéndose acogido voluntariamente a la JEP estando privado de la libertad no ha podido acceder a la libertad como el resto de sus compañeros siendo esto una situación absolutamente injusta por los delitos que él está sancionado y condenado en Estados Unidos los miembros de las FARC en Colombia están libres entonces no se entiende libres y compareciendo ante la JEP y por otro lado en el caso de Jesús Santris pues justamente fue el entrampamiento que le permitió a la clase guerrerista en Colombia golpear de manera dura el proceso de paz pero que sobre todo ese entrampamiento fue una figura utilizada para generar que el acuerdo de paz tuviera esas grietas enormes y que hoy por hoy nos tiene en la necesidad yo creo que es una necesidad que ese acuerdo de paz no sea rediscutido como mucha gente lo plantea no sea redefinido como mucha gente lo plantea sino que realmente que se aplique el acuerdo de paz y no el de firmado en el Teatro Colón sino el acuerdo de paz firmado en Cartagena en septiembre del 2016 que era el que realmente tenía tenía en su espíritu y en su letra de manera clara además también construido en gran parte por Santris según quienes estuvieron muy cercanos al acuerdo de paz es el que nos iba a permitir realmente generar un proceso de transición y eso es algo también de lo que estamos tratando de generar no solamente la paz total se da llegando a unos acuerdos con quienes hoy día se encuentran en armas todavía sino que el acuerdo de paz también es necesario que se implemente lo firmado entre las FARC y el Estado colombiano para que de manera clara se cree un nuevo contrato social se cree unas nuevas formas y exista realmente un proceso un proceso en Colombia de transición y exista en Colombia realmente un proceso de encuentro entre la sociedad que nos permita avanzar en democracia y en garantías Gustavo te queremos agradecer muchísimo esta comunicación con Libres les queremos el programa la coordinadora seguramente te estaremos llamando nuevamente así que ha sido muy provechoso y obviamente también los micrófonos abiertos para mencionar cualquier cuestión urgente sabemos que más allá de los cambios de gobierno la política histórica de las derechas colombianas sigue atacando si uno se mete en su página puede ver como en diciembre o en febrero mismo de este año ustedes han llamado a alertas y alarmas sobre la imposibilidad de actuar de algunos defensores de derechos humanos en ese país o la persecución y estigmatización a miembros de las fuerzas revolucionarias que entregaron las armas y que están en este proceso de desmilitarización así que te agradecemos mucho y seguimos en contacto no a ustedes agradecerle por este hermoso espacio por permitir compartir con ustedes estos breves minutos pero muy sustanciales creo que el espacio de libre les queremos es muy útil necesario para nuestra América recuerdo finalmente que nosotros hace como unos 10 años atrás hicimos un un foro en Colombia que se llamó Colombia entre rejas porque partíamos de que no solamente eran quienes estaban privados de la libertad los que estaban privados sino que era toda Colombia y creo que libre les queremos es un espacio en el cual tenemos que luchar para que todos y todas seamos libres en derechos garantías y sobre la base del amor la comprensión y la reconciliación así que muchas gracias a ustedes hasta la próxima abrazo grande